Nuestro folclor Vallenato tiene cuatro ritmos, ya le hemos tocado un paseo en merengue. A continuación le vamos a tocar y a interpretar un son Vallenato, titulado Alicia Adorada de Juancho Polo Valencia. ¿Qué dice el rey? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Alicia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Alicia! ¡Ey! Se murió mi compañera, qué tristeza Se murió mi compañera, qué dolor Se murió mi compañera, qué tristeza Se murió mi compañera, qué dolor Quiso la venta valencia, yo El guayao me dejó Quiso la venta valencia, yo El guayao me dejó Ay, córreme Alicia, Alicia Dorada Yo te recuerdo en toda mi barra Ay, córreme Alicia, Alicia mi vida Yo te recuerdo en toda la vida Ay, córreme Alicia, Alicia, Alicia No te recuerdo en toda la vida ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Con el mar bombo me quiere! ¡Alicia Murióssonita! ¡Ven! ¡Con el mar bombo me quiere! ¡Alicia Murióssonita! ¡No le quiera! ¡Ay, cómo día! 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 ¡Alicia Morada! ¡Yo te recuerdo en todas mis pasadas! ¡Ay, cómo día! ¡Ay, quéocía! ¡Alicia querida! Yo te recordaré en toda vida